Este hombre tuvo la sentencia de prisión más corta de todo el mundo, y no creerás cuánto tiempo fue. El nombre de este chico es Shane Jenkins y tenía 23 años. En 2019, amenazó a su ex pareja con romper su ventana durante una discusión, hasta que después de unos minutos agarró una escoba y lo hizo. Luego, los vecinos llamaron a la policía, y cuando intentaron sujetar al joven, logró escapar. Cuando se lo llevaron al tribunal, lo sentenciaron a escribir una carta de disculpa a la policía y a la persona que se quedó sin ventana. La carta de disculpa decía, Lamento haber roto tu ventana, y a los oficiales lamento mucho mis acciones, no quise causar ningún daño. Por lo que después de eso, solo fue sentenciado a 50 minutos en una prisión estatal.